Mira que bonita. Cara de pollo. ¿Sabes hacer cara de pollo también? No. No, cara de pollo no. Dile no. Socorro, cara de pollo no. Dile yo estoy bien bonita. A ver, haz una cara. A ver, unos ojitos. A ver, cómo haz ojitos la muñecota. Sí, qué hermosura de mujer. Mira nada más, qué belleza. A ver, haz ojitos azules. Pero qué bonita estás. Ay, 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 qué bonita. Está súper hermosa. Mira nada más. Mira nada más, una princesita. ¿Quién es la princesa? Y los zapatos, Nani. Los zapatos, ¿dónde los dejaste? ¿A dónde están los zapatos de la Nani? Tráeme cualquier zapato, hija. Mira, allá abajo está el zapato negro y aquí arriba está el rojo.